El tema del litio es un asunto que va a crecer mucho por las reservas que se han encontrado en México y bueno, en el caso particular del país México, Puebla, se ha dicho que es el segundo estado con mayor riqueza en esta materia. Nueve yacimientos, ¿verdad? Doce yacimientos los que se han encontrado. Va a haber una regulación sin duda en el país, porque no está regulada una materia, esta materia de manera suficiente, no está regulado de manera suficiente. Entonces, nosotros tendremos la información correspondiente, es un asunto absolutamente federal y nosotros acompañaremos de acuerdo a la normatividad que se expida a quienes a través de una empresa pública o con la participación de privados, pero se ha dicho que se va a crear una empresa pública para poder obtener la riqueza esta nacional de litio. Entonces, seguramente habrá beneficios para Puebla, para sus poblaciones. Estoy seguro que, bueno, no habrá errores en la minería, en la extracción de este material, como lo ha habido en otros, que no han producido nada para las comunidades donde se han encontrado los yacimientos correspondientes. Entonces, yo espero que haya una empresa pública, si la hay, que haga bien las cosas y nosotros colaboraremos, coadyuvaremos, coadyuvaremos a que esto ocurra en beneficio del país, en beneficio del Estado y en beneficio de las comunidades.